Tú y yo tenemos promesas claras de parte de Dios. Cuando alguien se entrega al Señor y adora al Señor y se rinde para adorar y le canta y le ora y le sirve y adora continuamente, el Señor no nos dejará con las manos vacías. Trae paz al corazón que solamente Jesús sabe dar. Viene el perdón de los pecados, viene el poder del Espíritu Santo a nuestra vida. Empiezan a darse frutos ahora del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestra vida empieza a cambiar, pero además está la promesa de ser transformados cuando Jesús venga por segunda vez o ser resucitados cuando Él venga por segunda vez. Heredar ahora el reino de los cielos, ser parte del reino de los cielos. Y allá Apocalipsis y los evangelios nos dicen que nos darán coronas. Tendremos una ciudad.